Paz y Alegría Para unirte más estrechamente a Él Es frase del Padre Pío Muchas veces nosotros nos sentimos en desierto, en aridez En que pensamos que Dios nos escucha, que Dios se olvidó de mí Pero es todo lo contrario Permite eso para que tú en tu constancia y en tu perseverancia Sepas esperar pacientemente el momento de la liberación Que te dará el propio sufrimiento que Dios ha permitido para ti No porque Él se complazca en esto Sino porque el sufrimiento es la forma en que redimimos nuestros propios pecados Un día comprenderemos que cuanto más sufrimos Mayor gloria nos ha reservado Dios en su gloria En su presencia No tengas miedo Con Él saldremos airosos Si somos pacientes en el sufrir Que el Señor te colme de bendiciones Música 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 Gracias.